Pero una sola pregunta, por favor, para que el Padre pueda entenderles y pueda ver que si hay algún error lo podamos corregir para disfrutar acá. Él viene a la comunidad precisamente a predicar la Palabra de Dios. Nosotros no queremos hacer ese negocio. Los católicos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, pues, si el Dios cambia, si no tiene razón, pues, díganle precisamente lo de la protección. No le vi hoy a la casa, le vi hoy a la campilla, no lo digan en el Padre, por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Año! ¡Lárgate! ¡Suscríbete! ¡Fuelo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuelo! ¡No! 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 ¡Eso! Queremos que renuncie. ¡Eso! ¡Que renuncie hasta la parrompia! ¡Vame en el barrio! ¡Vamos a hablar con ustedes y conmás! Estoy de acuerdo con ustedes. Por favor, de la manera más tranquila y ordenada. la gente que está peleando en su mayoría no que participan ni nada, solo en viviendos no sabíamos ya fueron con el obispo ya se lo comenzaron con el tiquero el padre está trabajando ahí con ustedes no solamente en la capilla tengo asimilación si ustedes lo van a trabajar si ustedes quieren pero si ustedes ya se adueñaron de la capilla no se deje llevar por chismes ¿No? ¿En qué país tiene gente? ¿Qué es mi Month A.Tw. Tang? ¿Qué misa a su momento? ¿Eran misa ya? ¿No? ¿Voy a comenzar? ψ тов dos ENTALF valuable ¡Todo esto es un apoyo! y MEXァ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Cantantes, guitarristas, percusionistas. Que supuestamente llevaron un apostolado, pero no han demostrado nada, no conocen, no, está Dios presente, mira el corazón por la forma en que están actuando. Están ascendiendo al señor Pablo, que es el representante de Cristo. Si no lo saben, que se lo pueden explicar. ¡Eso es bravo! ¡Eso es bravo! ¡Buenos ustedes, señores! ¿Cómo ustedes en las épocas cuando crucificaron a Jesucristo? ¿Quién los cruzó? ¿Quiénes los cruzaron? ¿Quiénes los crucificaron? ¡Buenos! 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 ¡Son católicos y no católicos! ¡No quieren Dios! ¡No quieren Dios! ¡Ustedes ya no son creyentes! ¡Son bienvenidos a cada iglesia! ¡Y todos pueden trabajar si quieren! ¡Aquí no se cierra la puerta a nadie! ¡Ustedes solos! ¡Están cerrando la puerta! ¡Y aparte, cállense ya! ¡Tengan respeto! ¡Y aparte! ¡Buenos! 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 ¿Cuándo van a hablar el padre? Cuando ellas hablen y digan lo que se va a hacer. Por eso, por lo que uno viene a hablar. ¡Cuándo! 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 ¡Señores! ¡Vin a platicar con el padre! ¡Con permiso! ¡Mirculpe! ¡Es que el padre! ¡Es que con el padre! ¡Cuándo! ¡El padre le dio la cuenta de que señoras! ¡No con ustedes vinieron a hacer la junta! ¡Vino los pescadores a hacer la junta conmigo! ¡No con ustedes! ¡Pero nunca lo hizo el padre! ¿Por qué? ¿Entonces que quiere decir el padre? ¡Ya ha entendido! ¡El padre va a hablar con ustedes! ¡Más brincade de monta! ¡Que hay dos caminatas! Peregrinaciones siguen allá. y y y y y y y y y nosotros nos vamos a hacer cargo de la campilla como pescadores yo ya no quiero porque supuestamente yo ya me traje que usted ya le entregó las llaves de la campilla no solo las campillas pero eso es que la buena región todos estamos por todos si quieren trabajar los pescadores y ellas no dan de su parte ¿cómo van a trabajar los pescadores si el padre no da su contacto? la buena idea aquí todos son bienvenidos ya por los días de ser todos tienen un espacio para la lavanda ¿cómo van a trabajar los pescadores? si antes tuvieron su comisión ya por la policía no me dijeron en cuenta la lavanda no me dijeron no me dijeron hoy salió la peregrinación ¿quiénes fueron? las mismas de siempre fueron a la conestuada de las fotos de Luceli fue de niños fue de niños mucha gente mucha gente fue gente pero que no se quedó la peregrinación para su casa chismes no es chisme no es chisme en eso quedamos todo va a ser lo que pasa hoy porque no había luz por ejemplo lo que ellos quieren es un oficial mira llegamos a la solución lo que pide la señora las peregrinaciones no tienen por qué hacer todo no ellos mandan acércate a los tazos acércate haga gente a él y también podemos trabajar justamente pero no queremos porque no queremos por el padre pero usted usted la cambia en un debate usted la autora ¿Está correcto, señores? ¡Está correcto, señores! Otra cosa que queremos, otra cosa que queremos, que ustedes le presenten la industria, no manden a Dombito allá, porque Dombito no es un sacerdote para que haga vida ni para que haga un funcionario. Él no tiene la capacidad de ir a la industria. Él no tiene la capacidad de ir a la industria. y 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